Chabendiciones amigas, amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el maravilloso horóscopo cáncer para agosto 2018. Expresado por los cielos, certificado por el haz de oro, sota de basto al revés y siete de copas. Serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto llegarán dichas tres cartas para certificarle para su vida la información. Pero antes, debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlo. Mercurio en Leo, gran capacidad para controlar la adversidad. Luna en Libra, luchar duro para vencer y pasarle por encima los obstáculos. Luna en Casa 3, una luz renacerá en tu corazón para transformar tu entorno. Vamos a prepararnos para recibir hoy la visión profética de los cielos introductoria para su vida, para su existencia terrenal. Se dice que así como aquella persona que está construyendo un edificio y a pesar de que está todo oscuro, a él no le importa. Porque es tanta la luz que hay en su mente, es tanta la luz que hay en su corazón, que esta persona simple y sencillamente bloque a bloque comienza a construirlo. Busca personas de su confianza para que lo ayuden, porque entiende que no lo puede hacer todo solo. Logra hacer buenos contratos, buenos negocios y es una persona de palabra para cumplir con los contratos o negocios que tiene establecidos. La visión profética de los cielos hoy está certificada por este hombre que eleva en medio de toda esa oscuridad, eleva las copas a los cielos. ¿Para qué? Para que se pueda construir en medio de la nada todo aquello que él ha pensado, todo aquello que él ha soñado. Este hombre le da el frente a la dama de la sota de basto al revés, que son aquellas personas que tienen a su espalda la buena estrella, es decir, la confianza que él pone en ellos para avanzar y luchar en su obra. Y así, aún en medio de esta oscuridad que usted está viendo en pantalla, poder tener un éxito contundente y relevante. La visión profética de los cielos hoy ha quedado certificada de forma gráfica y escrita por el haz de oro, la sota de basto al revés y por supuesto, el siete de copas. Las grandes personalidades que cada día solicitan sus consultas de tarot, pero también todas y todos aquellos que generosamente realizan cada día sus donaciones para apoyar esta obra de luz, se pueden dar de cuenta de que cada palabra que usted ha recibido para su vida ha quedado certificada de forma gráfica y escrita, pero hay más. Está apareciendo hoy la carta de las de oro, vamos hoy más que nunca a profundizar en la visión profética asociada a la carta de las de oro, es una visión profética de los cielos para su existencia terrenal. Se dice que así como aquella dama que se arregla las uñas, así como aquella dama que se arregla el cabello, embellece todo su cuerpo, tiene su vestido, sus vestiduras verdaderamente impecables, sus zapatos impecables. Así usted también como persona sentirá ese deseo por mantener su estética, conjugará muy bien con usted las buenas colonias, conjugará muy bien con usted las buenas fragancias, será un tiempo muy bueno para el esparcimiento personal, será un tiempo muy bueno para la relajación, conectarse con la energía de las terapias como la risoterapia o sencillamente la arcilla, conjugará muy bien con usted. Usted podrá ser una persona con gran visión en los negocios para actuar de forma rápida y recuperar también rápidamente la inversión que ha realizado. Así que obtener dividendos de una manera efectiva y contundente será algo que conjugará muy bien con su existencia terrenal. La visión de la inversión y de la recuperación de lo invertido está certificado por el haz de oro, pero está apareciendo nada más y nada menos hoy que la carta de la sota de basto al revés. Vamos a profundizar hoy más que nunca en la visión profética asociada a la carta de la sota de basto al revés. Es una visión profética celestial para su existencia terrenal. Se dice que así como aquella dama que está en un lago en medio de una noche oscura, necesita pescar, requiere pescar, requiere los cangrejitos, requiere todo el alimento para su hogar. Mientras se toma su tiempo, toma fuerzas también para aprovechar lo mejor del lago e irlo acumulando. Es una dama que lo sabe cuidar, sabe cuidar sus provisiones de todos aquellos lobos que intenten aprovecharse de su esfuerzo. Así, usted también como persona podrá observar que tendrá deseo de dar lo mejor de sí a nivel laboral para obtener el máximo provecho económico. Entenderá que podrá estar rodeado de personas personas que desean aprovecharse de usted, personas que desean plantearles ideas que sean ilegítimas o sencillamente ideas que estén infundadas. Usted como persona sacará la voluntad suficiente y necesaria para apartarlos, sabiéndoles decir, no, gracias, yo estoy bien como me encuentro actualmente. No, gracias, en otro momento será. Una de sus grandes cualidades podrá ser alimentarse bien. Usted como persona podrá alimentarse verdaderamente bien para de alguna manera sentir la plenitud de la vida podrá disfrutar de buenas carnes pero también de buenas frutas, jugos como patilla y limón, merengada de patilla y limón o melón, especialmente melón, conjugará muy bien con usted. Cuando la visión profética revela una dama en un lago está certificada por la sota de basto al revés. Muchos me estarán preguntando, pero hoy, Enrique, ¿por qué la carta de la sota de basto está al revés? La carta de la sota de basto hoy está al revés porque habla de una persona que a pesar de las circunstancias adversas y las presiones o situaciones en las cuales le toca tomar una decisión es capaz de saber dejar pasar lo malo para renovarse en luz y de esa manera encontrar el camino de la luz para su vida pero entendiendo que todo tiene su tiempo y no pueden ser las cosas de manera apresurada. Ahora bien, está apareciendo la carta del siete de copas. Vamos a profundizar hoy en la visión profética asociada a la carta del siete de copas. Se dice que así como aquel hombre que está encendido en luz sus brazos proliferan sus obras proliferan es como un árbol que tiene muchas ramas da muchos frutos da muchas hojas y muchos desean estar cerca de él así usted como persona podrá encontrar que se acercan a su vida personas que son fastidiosas personas que le proponen negocios a largo plazo para quitarle su capital pero usted podrá saberlos entender y sin faltarles el respeto sabrá decirles que lo va a pensar aprovechará momentos especiales con sus personas de mayor nivel de confianza para hablar con las personas de su mayor nivel de confianza y depositarles ese voto de confianza tiempo especial para invertir en la educación de su familia o de repente darle un regalo especial a su pareja como por ejemplo irse a comer una pizza y un helado la visión profética la visión profética de los cielos hoy está certificada por el 7 de copas cuando hoy se hace referencia a un hombre que se crece es este que usted está viendo ahí en pantalla las copas representan la celebración con su familia la inversión en su familia o ese momento de esparcimiento con su familia que represente luz para su existencia terrenal fin del horóscopo vamos a prepararnos ahora para recibir el mensaje la más grande el mensaje la más sublime el mensaje es de la madre celestial nos invita apartar lo malo sobre todo hoy en día que estamos viviendo el mundial FIFA 2018 como hacer para apartar lo malo tenemos que llenarnos de una verdadera voluntad personal sentir en cada momento de nuestras vidas una nueva oportunidad para renovarnos en luz muy pero muy importante y también saber compartir en alegría con todos aquellos que nos rodean para de esa forma sentir la alegría en nuestros corazones y así poder sentir que cada día podemos avanzar y que si vale la pena verdaderamente vivir miren hoy en día está ocurriendo el mundial FIFA 2018 es un momento en el cual todos los medios televisivos es un momento en el cual todos los sistemas de la web los sistemas de HTML los buscadores los navegadores los sistemas de Wi-Fi la radio las antenas la tecnología satelital se encuentra interconectada con un solo fin lograr transmitir todo ese entusiasmo y lograr transmitir toda esa emoción al mundo recuerden amigas amigos este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos